Vamos a hacer pasta a la carbonara, que es una de mis pastas favoritas y además de que es súper sencilla, lleva tocino que le da un sabor exquisito y además de eso, pasta, una salsita blanca con ajo, cebolla, queda súper rica, pero para esto voy a necesitar dos, hoy dos acompañantes que me van a hacer esta cocina explotar de mucho sabor y además, como siempre, de talento. Me encanta ver mujeres empoderadas, jovencitas, pero brillando desde ya en sus negocios o en sus sueños. Así que veamos de quién se trata. Nuestras invitadas de hoy son los rostros detrás de la marca Alma Cielo. Laura Guevara y Alejandra Figueroa son dos mujeres hondureñas con metas y sueños por alcanzar. Laura es ingeniera industrial y logística. Actualmente se dedica de lleno a Alma Cielo y cursa una maestría en finanzas. Su sueño es convertirse en una reconocida experta en emprendimiento y motivar a las personas a trabajar en lo que más les apasiona. Por su parte, Alejandra es universitaria y modelo de Alma Cielo. Estudia la carrera de mercadotecnia y negocios internacionales. Sueña con convertirse en una gran mercadóloga y ayudar a emprendimientos a crecer. Ambas tuvieron una infancia alegre y llena de diversión, siempre rodeadas de su familia. A Laura le encantaba hacer manualidades y Alejandra solía jugar a ser maestra. Sus hobbies incluyen tomar fotos, leer, viajar, cocinar y ver series y podcast. Hoy, en la casa más alegre de Honduras, estaremos cocinando con Laura y Alejandra de Alma Cielo. ¡Bienvenidas, Laura y Alejandra! ¡Vengan, por favor! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Bueno, hoy es por partida doble, Laura y Laura y Alejandra. ¡Bienvenidas! Las dos andan guapísimas, bellas. ¡Nos combinamos! ¡Sí! ¡Nos combinamos! Bueno, Laura por este lado, para que también los mañanos se lo aprendan. Y mi señora Bellas, Laura por este lado y por este lado Alejandra. Y además de eso, me encanta que nos combinamos y a mí me encanta todo lo que sea con Gin. Así que creo que me están cumpliendo aquí en mi cumpleaños de venir. ¿Cómo están? Súper bien, estamos emocionadas. Sí, súper felices. Gracias por la invitación. Incluso le trajimos un regalo. ¡Ay, Dios mío! Que nos contaron por ahí, que estaba cambiando años. Entonces se lo vamos a dar en un ratito. En un ratito me dan ese regalo. Pero antes, ¿qué tal les va en la cocina? Cuenten, pues, el chisme. Pues, la verdad que toda la vida hemos cocinado en nuestra casa. Les encanta cocinar y siempre hemos estado involucradas en la cocina. Sí, sí, le creo. ¿Y tú le crees a ella? Sí, me dijimos. Bueno, les cuento cómo hacer una pasta. La receta estaba fácil. Como ustedes sabían que estaba fácil, entonces vieron que este día es. Veamos los ingredientes de esta pasta carbonara, que es deliciosa. Además de que es súper sencilla prepararla. Una taza de pasta, tocino, cuatro dientes de ajo. Y además de eso también vamos a necesitar cebolla picada, crema de leche, que sea la crema dulce de leche, que usamos crema mantequilla, pimienta y sal. Y por supuesto una cucharadita de orégano. Esta es una pasta que para mí es una de las más sencillas, además de que le da mucho sabor al tocino, como les mencionaba. Hazte por aquí, Lau, por favor, las dos. Y ahora sí, cuéntenme más o menos quién es la ingeniera y quién es la que estudia mercadotecnia. Bueno, yo estudié ingeniería industrial, ingeniería logística y Alejandra está estudiando mercadotecnia y negocios internacionales. Voy por mi segundo año, ya casi empieza el tercero. ¿Y su emprendimiento es de qué? Es de accesorios de mujeres. En nuestro emprendimiento vendemos carteras, ropa, joyas, lentes. Vendemos muchas cosas, como cualquier cosa que busques para tu outfit, ahí está. ¿Y por qué emprendieron en moda y no en comida, no en postres? ¿Por qué la moda? ¿A quién le gusta o por qué? ¿Cuál fue la idea? Bueno, a mí me encanta la moda desde chiquita. Me ha gustado el vestirme bien, siempre ha estado en mí. Mari, pues por ese lado, yo le digo Mari. Sí, eso es lo que le digo Mari. Porque mi mamá se llama Laura. Entonces en la familia hay dos Laura. Entonces yo le digo Mari. Sí, pero bueno, ella es una reposteria y le encanta hacer cupcakes. ¿Y por qué no emprendiste en cupcakes? Bueno, la verdad que descubrí que me encanta la repostería, pero más como una muestra de cariño y no como un negocio. ¿Por qué? Me parece que cocinar es como que involucra mucho amor al momento de hacer las cosas y me encanta hacerlo como un regalo, no como un negocio. Pero aquí viene una cosa súper interesante, Laura. ¿Cómo te das cuenta que no la repostería, que es tu pasión, te encanta, pero que no sirve para un negocio en tu caso? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Alguien te lo dijo o no te crees suficientemente buena o tú dijiste no, esto es un desastre? ¿Qué pasó ahí? No, la verdad que cuando yo estaba en la universidad como Alejandra, yo vendía cupcakes para mis compañeros. Era cuando estaba súper de moda decorar los cupcakes con fondant, con figuritas y todo eso, con mensajes. Pero exigía mucho tiempo y me di cuenta que ya no estaba disfrutando mi pasión. Entonces por eso decidí como no, voy a dejar los cupcakes, solo para como ocasiones especiales y la repostería. Y esto no es un negocio, no es lo que yo quiero seguir como un negocio. ¿Lloraste mucho? No, la verdad que no, pero sí fue muy cansado. La verdad que habían días que me iba a la universidad sin dormir. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue hace ya como ocho años. ¿Pero en algún momento de este negocio no has pensado volver a hacerlo, que de pronto lo que no tenías era una buena administración tuya? No, la verdad que me di cuenta que trabajar como cocinera no era lo que yo quería perseguir. No era lo que te imaginabas de pronto. Que a veces pasa mucho en gente joven, miramos series, miramos películas. Recuerdo siempre a mi hermana que se metió a estudiar medicina por una serie y cuando ya entró a medicina no era lo que quería. Entonces yo las entiendo. Nos vamos a sacar por aquí, yo le voy a poner el delantal. Y mientras tanto, pues Lauren les tiene buenas recomendaciones a todos los mayores. Así que continuamos con más. Un pollo norteño, lo bueno se nota y además de que son 45 años de darle la tranquilidad a todos los hogares, porque es 100% fresco y sin hormonas añadidas. Así que disfrutarlo y recuerden, no solamente hay que decirlo, que lo bueno se nota, sino que también a través de las redes sociales publicar deliciosos platillos preparando con su pollo norteño favorito, porque es el mejor y nos da la tranquilidad que necesitamos en nuestros hogares. Por aquí chicas, les cuento que ya tenemos la pasta, ya estamos sofriendo el tocino, la cebollita para hacer la salsa y ya por último agregamos la cremita, todavía falta que se sofría. Y a ver, conversenme pues un ratico y cuéntenme. Entonces por aquí tú dejaste el sueño de tu repostería. Por aquí, ¿cómo te uniste con tu prima? O sea, lo pensaron, tienen buena química, desde niña se llevaban bien o cómo fue? Bueno, cuando ya llevaba como ya medio año con Almacielo, pues ella vive en San Pedro, yo soy aquí en Tegucigalpa, entonces ella llegaba a Tegucigalpa y me decía Alan, necesito que me vayas a tomar fotos, venite por favor. Entonces empezábamos a tomar fotos de aritos, tuvimos como, le decimos como nuestro mini photoshoot que fue en la casa de nuestra abuela, me acuerdo muy bien. Y ya después ella me dijo, yo necesito ya alguien que me esté ayudando full. Entonces ahí fue cuando ya nos decidimos unir y la verdad es que ha sido como bien bonito todo, compartir con ella, aprender, porque he aprendido mucho de ella, ella de mí y sí. Sí, ha sido bien dinámico. Ha sido bien bonito. Y aprovechando que ustedes me conversaban de que las tienen tres mujeres que las han apoyado muchísimo. Laura, tu mamá ha sido prácticamente mamá soltera, ha tomado el mando. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá que se llama Cintia? Le mando muchos saludos, yo sé que te está viendo, está súper emocionada. ¿Qué te gustaría decirle a tu mamá? Porque también sé que cambiaste de ciudad para apoyar a tu mamá en su trabajo, que no es fácil en este país criar dos hijos. Así que me encantaría que a tu mamá Cintia que te está viendo, aproveches y le des unas palabras por todo lo maravillosa que es. No, muchas gracias por todo el apoyo. Yo sé que ella es la número uno, que se ha lanzado a viajes con nosotros, que nos ha acompañado en todo y gracias por siempre apoyar todos los sueños. También a nuestra abuela y a nuestra tía. ¿Qué te gustaría decirle a ti, a tu abuela? A mi abuela, yo sé que nos está viendo desde la casa, está súper emocionada esperándonos. También muchas gracias por todo. Y a ti, Alejandra, ¿qué te gustaría decirle a tu abuelita y a tu mamá Laura? A mi abuela, qué gracias, porque para ella a nosotras es una inspiración. La admiramos como persona, como mamá, como abuela, porque ella también es mamá soltera. Ella creo que desde ahí viene como esa seguridad en nosotras mismas. Nos ha enseñado a ser unas mujeres fuertes, empoderadas, trabajadoras, soñadoras. Y a mi mamá, pues mi mamá siempre me ha apoyado. Yo creo que yo voy a ir donde mi mamá y le puedo decir, mamá, quiero ser lo que sea. Y mi mamá va a decir sí, igual mi papá siempre van a estar ahí apoyándonos. Y creo que toda nuestra familia también. Somos muy afortunadas de tenerlos, porque siempre, cualquier locura que les digamos, ellos nos van a decir sí y nos van a apoyar al full. Sé que nos están viendo ahorita. Entonces les mandamos un saludo. La vez pasada nos dijo mi abuela que ya estábamos, nosotras estábamos tranquilas aquí en cámara. Y estaba en la casa toda nerviosa. Pero sí, les mandamos un saludo. Las queremos demasiado a todas, a nuestras familias, a nuestros amigos que también nos están viendo. Y sí, nos sentimos muy afortunadas y felices. Las felicito a las dos. Gracias. Y también en especial a su abuela, que como ellas me contaban, es contadora y tuvo su marca o su casa de su empresa de contadores. Así que las felicito por tener dos princesas preciosas que están sacando el nombre en alto. Y además también hijas preciosas que son las hermanas. Y ahí nace este fruto de primas unidas, que además son como primas hermanas. Y hablando de buenas cosas, ya estamos de regreso. Y que nos falta la mayonesa clásica de Mazola. Además de que es súper cremosa, también es saludable. Y la podemos disfrutar en cualquier platillo. Recuerde que puede ser ensaladas, también un dips de atún o por supuesto una buena pasta de pollo. Pero que siempre sea la mayonesa clásica o con limón de Mazola. Así que ya saben que con Mazola siempre tenemos un ingrediente secreto en nuestra cocina que le da ese sabor increíble. Y más que todo la mayonesa. Bueno chicas, ya tenemos la pasta, quedó deliciosa. Yo quería agradecerles porque también me trajeron un regalito. Y no puedo dejarlo de mencionar. Gracias a Alejandra y a Lau por traerme este regalito de alma a cielo. Y además de eso, ya en este momento le vamos a poner las redes sociales para que ustedes también puedan ver esas cosas tan lindas que nos gustan a todas las mujeres. Qué carteras, qué más tienen, carteras, ropa, accesorios. Así que tienen para que nos antojemos. Para hacer un outfit completo. Y les cuento algo, el Día de la Madre hay muchas mamás jóvenes. Y también mamás que no importa la edad, se pueden... Miren, miren ustedes. Así que bueno, ya saben que hay varias opciones. Chicas, las felicito. Sigan emprendiendo. No es un camino fácil, pero tampoco imposible. Y también ustedes si quieren emprender, hágalo con toda la fortaleza. Así que espero que muy pronto regresen y me cuenten cómo va ese emprendimiento. Con esto nos vamos a una pausa comercial y ya casi estamos de regreso en la casa más alegre de un tú. Que no se lo pongo yo siempre la miro al rostro, todos los de su barrio, conmigo me muestro.